En este vídeo voy a explicar la infografía de la enitiqueta que vamos a utilizar durante nuestro curso. ¿Qué es una enitiqueta? Es un conjunto de normas, de comportamientos basados en el respeto de los demás. Y las reglas que hemos decidido tener en nuestras aulas de tercero, cuarto y quinto de primaria han sido las siguientes. Primero, cuida siempre la ortografía y la gramática. Segundo, escribe siempre como si mirases a los ojos. Tercero, saluda, preséntate y despídete. Tercero, cuarto, no escribir en mayúsculas porque es como si gritases. Quinto, dar las gracias y pide las cosas por favor. Sexta, respeta la privacidad de los demás. Séptima, no abuses de los emoticones. Octava, cada lugar en la red tiene unas normas que debes conocer. Novena, no compartas información personal. Décima, sé creativo o creativa. Once, muestra tu lado bueno. Doceava, no mientas o engañes. Treceava, utiliza el lenguaje adecuado. Y catorceava, respeta las opiniones y culturas de tu aula.